¡Sí! 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 Como una gran familia, con mucha energía, todos juntos, juntos, unidos y contentos, así iniciamos esta edición del Club de la Galaxia. Y yo estoy acompañado de mis, de mi familia, de mis... Yo, yo, yo tengo un... ¿Qué te pasa, Nacho? Porque está conmigo Liz Vázquez y el profesor Carlos. Amiga, amigo, hermano, hermana, ¿cómo estás? Muy felices, porque no nada más estamos nosotros. También está con nosotros Ivana. Ivana. ¿Cómo estás? Muy bien, deben estar con ustedes, las personas que nos ven desde sus casitas. ¡Eso! ¡Saludos! Y también está con nosotros Anita. ¡Hola! ¿Cómo estás, Anita? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Y también tenemos a Azul. ¡Hola, Azul! ¡Hola! ¡Hola, Azul! Nuevamente le voy a decir Azul ahí y tú a su lado. ¡Ay! Bueno, he repetido, he repetido tantas veces este chiste, tantas veces, que ya es imposible de ver, reírse. Bueno, bueno. Hacen lo que pueden por reírse, pero no. También tenemos un talento real en el programa. Aquí tenemos una sorpresa. ¿Les gustan los cuentos? ¡Sí! Aquí tenemos un pequeño colaborador y conductor que viene con un atuendo que va a impresionar a todos. Y él nos viene a hablar acerca de la historia del rey Mocho. ¿El rey Mocho? ¿De dónde está él? ¡Qué bárbaro! ¡Qué interesante! ¡Pablo Elían! ¡Pablo Elían! ¡Qué emoción! Vamos a tener a Pablo con nosotros. ¿Pero les gustan los juegos? ¡Sí! ¡Ay! ¡Nos divierten mucho! ¡Y más cuando se toca de adivinar! ¡Sí! ¡Se trata! ¡Sí! ¡Y de la lotería! Bueno, pues es de adivinar personajes de la lotería. ¡Ah! ¡No es tan interesante! ¡Hola! ¡Dos juegos! ¡El bandolón! ¡Dos juegos hechos! ¡La rana! ¡El caso! ¡El caso! ¡El caso! ¡El carito! ¡Oigan! ¡Tengo una duda! ¿Tendremos leyenda el día de hoy? ¡No me digas! ¡Tendremos la sección! ¡No! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Tendremos la sección! ¡Qué historia tan espeluznante nos deparará el destino! ¡Les voy a dar un pequeño spoiler porque se trata de un velador! ¡Ya cambiamos! ¿En serio? ¡Ya no se trata de una niña! ¡Ni de un niño! ¡Ni de un taxista! ¡Ni de un hoyo azul! ¡Ni de una carretera en la noche! ¿Es un velador que nunca fue niño o cómo? ¡No! ¡No! ¡Es un velador! ¡Nada más velador! ¡Nada más es un velador! ¡No es un valedor! ¡No será más bien un valedor! ¡No! ¡Es un velador! ¡Velador! ¡O tal vez el velador tenía un valedor! ¡A lo mejor también! ¡A lo mejor chance! ¡Es un velador que se lo comió una cebra! ¡Fin! ¡Qué buena historia! ¡Ay! ¡Una cebra! ¡No es más grande! ¡Era un velador de África! ¡Ay! ¡Pero cómo se pueden comunicar con nosotros! ¡Ah! ¡Con el teléfono carpintero! ¡Ah! ¡Por qué! ¡Ese teléfono parece carpintero! ¡Por qué hace rin! 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 2288423500 ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Azul! ¡Y bueno! ¡ Recordar también que tenemos un correo electrónico! club de la galaxia arroba tv más punto mx y además nos pueden encontrar también ahora en otras plataformas ¿cómo? en tiktok en tiktok y también tú no lo digas bajito como listo en tiktok y en instagram nos pueden encontrar aquí en el club de la galaxia como arroba club de la galaxia no se les olvide poner el arroba porque arroba es muy importante y ya comenzamos con el programa esto va a estar muy divertido ¿y con qué lo hacemos Ivana? ¿con qué iniciamos? con una cápsula de los adolescentes porque yo ya quiero ser yo no, no, no me dice mi hermana no crezcas, no crezcas así le decían a que ella tiene más de 700 años imagínense, no tanto el aspecto físico ¿sabías que uno de los principales problemas de los adolescentes es su aspecto físico? si son mujeres quieren verse como modelos si son hombres se sienten muy delgados y quieren desarrollar su musculatura para impresionar a las chicas la delgadez puede que esté muy de moda en occidente pero hay culturas en Mauritania donde la gordura y más en concreto la femenina supone un plus de belleza y casi un requisito para casarse mejor yo soy Valeria regresamos al club de la galaxia buenas tardes mi nombre es Pablo Elian López Jiménez y hoy les vengo a contar el cuento de Rey Mocho de Carmen Berenguer al sol solito libros de rincón ¿se lo saben? no ¿quieren que se los cuente? en un lugar muy lejano vivía un rey a quien le faltaba una oreja pero nadie lo sabía porque siempre tenía puesta su larga peluca de rizos negros la única persona que conocía su secreto era el viejo barbero del palacio que debía cortarle el cabello una vez al mes entonces se encerraba con el rey en la torre más alta del castillo un buen rato pero un día el viejo barbero se enfermó muy bien Pablo oye Pablo que interesante historia nos estás contando del rey que es lo que más te gusta de esta historia Pablo que nos conmueve a todos el rey nos conmueve a todos vamos a darle un aplauso a Pablo que disfruta mucho contar cuentos y mientras me sigue contando al oído el cuento vamos a una cápsula de los guayabas y regresamos al club vamos Pablo vamos 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 sabías que las guayabas es una especie de árbol tropical de América del Norte es rica en vitamina C A B además tiene beneficios inutitivos disminuye los niveles colesterol malo la corteza y las raíces del guayabo son un buen reconstituyente que cura la anemia tomando con frecuencia y bueno le vamos a dar otro gran aplauso a Pablo nuestro cuentacuentos y bueno también queremos hacer una invitación a toda la gente que nos está viendo niñas niños a los papás y mamás porque queremos sumarnos a un gran esfuerzo como ustedes saben hay una serie de incendios forestales y Radio Televisión de Veracruz queremos también contribuir a esta situación de que manera podemos hacerlo pues aquí Radio Televisión de Veracruz estamos sumándonos a la colecta de víveres y otros artículos para los municipios de Ixhuacán de los Reyes en Veracruz y también Quimixtlán allá en Puebla todos ellos están afectados por incendios forestales y como podemos contribuir nosotros pues trayendo agua embotellada sueros cubrebocas gasas vendas agua oxigenada y también pues alimentos enlatados también pan barras de avena o galleta y también pues recordarles que el centro de acopio será aquí en las instalaciones de Radio Televisión de Veracruz estaremos haciendo este acopio de materiales de aquí hasta el próximo jueves para que ustedes también puedan sumarse a este gran esfuerzo y podamos contribuir de alguna manera a todas las personas que están haciendo pues una labor allá en nuestros cerros para poder hacer brechas cortafuegos que están haciendo brigadas importantes también para poder ayudar a que estos incendios forestales no sigan avanzando esperemos que con el apoyo de todos podamos contribuir a que este problema disminuya y bueno esta es una invitación que les hacemos desde el Club de la Galaxia a todas nuestras amigas amigos que nos están viendo allá en casita así que sumemos nuestros esfuerzos para apoyar y bueno también es momento de que continuemos con el programa fíjense que hoy es día de de leyenda es día de leyenda uy qué miedo prepárense porque Ana Ana tiene la leyenda ay no bueno ya estamos de este lado porque ya viene bueno ya estamos en la sección favorita pero hay que pintar al profesor jeje profesor jeje necesitamos de tu valentía quiero por favor que le hagan un close up a la cara de terror de espanto de espanto que tiene el profesor que cree que es el cojín es que me da miedo es que me da miedo y en estos momentos oficialmente Ivana Azul Luis Vázquez y profesor entra la música que nos indica que hemos entrado a este espeluznante periodo el momento en que Anita va a contar la leyenda de la semana mire mire ese es el rictus de miedo de jeje voy a contar la leyenda no hombre inicias con un terror no es que ahí está la música del profesor jeje porque tenemos que ir ahí en vivo me está saliendo re malo no le agarra el efecto ya empezamos con los efectos estamos mal ah espérame ahí está ti 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 bueno esta es una historia que me que me mandaron nuestros amigos del futuro en la galaxia no hombre se las voy a contar ahí va me pusieron hola te mando esta anécdota paranormal o sea no te la aprendiste de memoria no pues es que me la mandaron memoria entonces ahora si es verdad es verdad es verdad a ver quien te la mandó quien te la mandó quien te la mandó lupita ah mira terrorífica también bueno ahí voy esto le pasó a mi tío hace unos 10 años mi tío trabajaba de seguridad en una o sea si la vas a leer pues ya la estoy leyendo bueno yo me perdí desde el inicio mi tío trabajaba de seguridad en una bodega del mercado galeana él siempre salía a las 12 de la noche y siempre tomaba un taxi de ese día salió de su trabajo y ningún taxi lo quiso llevar ya desesperado que no podía agarrar el taxi pues decidió caminando está muy difícil como van conmigo agarrarlo así y está de principio agarrar a ver tú cómo le harías según las leyes de las uñas estaba desesperado y además debe ser muy cansado intentar agarrar uno y otro no intenten agarrar taxis mejor hágale la parada mucho mejor si es un turu todavía puede ser en una vez después de ahí que no pudo agarrarlo pues decidió irse caminando todo Úrsulo Galván era un hombre de algún fantasma Úrsulo es una calle es una calle pero al pasar por el puente de Jalictik sintió que alguien venía atrás de él volteó y vio que no venía nadie siguió caminando pero él escuchaba pasos detrás de él pero cuál fue su sorpresa ¿cuál? que al voltear vio a una persona bueno una mujer que iba flotando 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 de blanco ok su tío escuchó yo creo que ella tampoco agarró taxi sí sí yo calculo que tampoco agarré taxi tú qué sientes pues es que sí dijo ay no no agarré taxi me voy flotando no están pasando ahorita no hablas en la parada me dicen que no digo y además debe ser mucho menos cansado flotar que caminar yo también le haría agarré taxi creo que era más inteligente en qué momento es velador el señor no me equivoqué yo que velaba 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 hasta las doce hasta las doce no era velador no era velador velaba hasta las doce de la noche que no era velador no era velador era un trabajador de seguridad ah entonces era un valedor era un valedor bueno la mujer iba flotando y en ese momento su tío escuchó un llanto con el miedo pues echó a correr y dijo no yo de aquí me voy corriendo se fue a su casa y nunca supo qué fue lo que dio pero lo que recuerda y dice que fue la llorona ya que según dicen que los lavaderos del Jalitik se escuchan un lamento siempre y cómo pasamos de Ursus Bogalván a los lavaderos del Jalitik pues porque bajó caminando en taxi tan rápido o no era pariente de Yusein Ball el señor no porque el hombre bueno de seguridad se fue caminando no era un hombre como el señor el de seguridad se fue caminando pues yo creo que la enseñanza de esta historia es mejor pedir un taxi de domicilio porque ya sale su trabajo y ya está a ver a ver a ver no estoy bien o sea una señora a ver si a ver Ivana tus conclusiones por favor un señorcito como de un bien viejo como de unos más de 7000 años profesor no Ivana si quieres ya mejor no nos des todo esto ya mejor ya no no me ayudas no me ayudas comadre de veras de veras 7000 años es la primera vez es la primera vez para empezar antes de comentar el programa me dijo que tenía 7000 años no es cierto esta historia tiene muchas particularidades que tal vez ustedes no notan es la primera vez que sé de un velador que nada más vela hasta las 12 de la noche sí porque ella está muy tarde y quiere dormir se van taxi de noche el taxi cobra más caro si yo voy a bailar de pagar muy bien la velada yo creo que ya no va a volver a caminar igual como para la otra igual y flota bueno pues a lo mejor flota la mujer pero en conclusión no tomen la noche bueno en conclusión vamos a poner de que si salen de noche llamen a un taxi que o sea que los lleve seguro que se pare solo no tenga uno que agarrarlo y que no tengan uno que agarrarlo y que no se encuentran a la mujer flotando del palestino y que te sigan personas flotando mira mejor que nos cuenten si saben alguna historia así como te la mandaron que la puedan compartir al correo al clubdelagalaxia arrobatemmas.mx y nos digan que historia hay en su colonia pero que sigue miedo y un velador que trabaje toda la noche ligeramente aquí quedan algunos vacíos de información porque si luego aquí al final resulta que la muchacha era familiar de la llorona o como no era la llorona porque escuchó un llanto porque venía flotando la llorona o sea el velador ese de seguridad iba así caminando era velador de seguridad el velador de seguridad o sea cuidaba al velador de seguridad el de seguridad bueno él iba caminando así en el palito ¿entendiste algo azul? no ¿alguna pregunta te quedó de esta historia? a ver por favor tu conclusión azul bueno no es conclusión yo he experimentado cosas raras eso sí me da más miedo a ver cuéntanos porque una vez cuando fui a pasear a mis perros yo me hice par de mi mamá porque me fui a esconder de ella y de reojo yo vi algo negro pero no vi a nadie porque estaba solito también fue califico ¿lo viste? todos como todos así y todos así no es que lo que pasa en cambio que agarrando taxis y que no sé qué y que un velador que no es velador y que la otra venía flotando nada nada yo tampoco bueno es que en conclusión el de seguridad fíjate para empezar ahí está la primera duda tremenda con seguridad si eres velador no vas a dormir bien el de seguridad trabajaba en el mercado galeana no pudo tomar taxi entonces dijo pues me voy caminando se fue todo Úrsulo Galván caminando hasta llegar a Jalitik entonces le reojo Úrsulo Galván te lleva a Jalitik en qué portal viva eso sí verdad Úrsulo Galván te lleva a Jalitik desde ahí muy bien es que tiene una bola nos envían las historias de por si Jalapa era complicada ajá ya lo explicó más con sus pendientes por los pasadizos y ya de Jalitik vas a dar a Plaza América miren envíen sus historias organizadas organizadas para que Ana pueda destruirlas aquí para que Ana venga a destruirlas aquí es que no puedo con Nacho ni con los profesores es que me los pone y es que me hacen reír no puedo cortarlas o me la doce fue de seguridad son muchas dudas el caso es que se encontró a la Llorona porque iba flotando la Llorona el caso es que la Llorona se aparece y flota atrás de ti ajá después vas a dar a Jalitik a Jalitik seguimos con más del club ¿les parece? me dejaste más desconcertado mientras seguimos agarrando el hilo de esa historia qué miedo la verdad no intenten agarrar taxis peligrosos vamos con más hola amigos yo me llamo Valeria Morones Gómez ¿alguna vez te has preguntado qué ocurrió el día que naciste? ¿tu familia ya sabía qué nombre te iban a regalar para toda tu vida? ¿sabían antes que llegar a casa? sí ¿necesitarías aprender a hacerte coletas o te iba a fascinar el fútbol? en el libro titulado cuéntame otra vez la noche que nací podrás conocer a una hermosa y perfecta bebé sin embargo el inicio de su vida puede ser muy diferente a la tuya o a la de tus amigos su mami era joven muy joven para cuidarla y obtuvo unos papás adoptivos para ella es decir una mamá y un papá que esperaban de pie felices en el hospital la pequeñita te explicará qué es adoptar con dibujos que parecen una caricatura todos los niños tienen su propia y mágica historia Laura Cornel hizo unas ilustraciones en acuarela coloridas y casi con sabor a vainilla para que conocieras a la pequeñita bebé de dedos largos y su increíble inicio de vida quizás se parezca a ti y le gusten los helados de vainilla y los cachorros con manchitas quizás también como a ti su mamá y la pena todos los días con diminutos muños rojos sin duda este cuento llenará tu corazón de momentos familiares anímate a leerlo pues ya estamos por acá le vamos a dar otra oportunidad a Ana ya que con la leyenda no fue tan de miedo vamos a hacer unos juegos ahora que son divertidos ahora vamos a hacer unos juegos que van a ser muy divertidos Ana si puedes explicarnos de qué se trata este bonito juego tenemos aquí las cartas de la lotería vamos a pasar individualmente cada quien ¿cómo? ¿individuamente? individualmente 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 niños no podemos pasar individualmente individualmente no individualmente entonces agarro aquí la cartita y la muestro está al revés sin verla sin verla yo no la voy a ver la voy a mostrar a mis compañeras así a las cámaras después me la voy a pegar aquí y yo voy a tratar de adivinar qué es lo que tengo aquí hacer una serie de preguntas exactamente de que soy un animal soy una persona ok 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 y así vamos a pasar el que tenga más cartas pues gana gana perfectamente vamos a comenzar con Liz Vázquez ahí está no esta ya la ve no agarre la que ya no agarre la que ya no agarre la que ya esta ya la tengo ya está derecha no puede ser que la vea el profesor jeje bien a ver que la vea yo oigan pero en la televisión ya la vio como 20 veces no la he visto no la he visto ya por ser los ojos ya ok soy un animal sí tengo más de cuatro ya la vi cuatro no 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 ¿Cuánto más? ¿Quién es la que agarró? ¿Quién es la que agarró? ¿Quién es la que agarró? Quien pase, le vamos a prestar los lentes del profesor G.G. Con los que no se ve nada. ¿Tú vas? ¿O los de arriba, profesor G.G.? Tú vas, tú vas, tú vas. Ivana. A ver, Ivana. A ver, los de arriba, los de arriba. Ahí está. Listo, Ivana. A ver. Ivana, a ver. Vamos a ver, volteate para allá, volteate para allá. Volteate para allá, hasta no te me muevas, Ivana. Ahí está, es que va a ser difícil. Ahí se los agarramos. Ahí está. Muy bien, Ivana. Haz tus preguntas, empieza a hacer tus preguntas. ¿Soy una persona? No. No. El micrófono, el micrófono. Ah, perdón, sí. A ver. ¿Soy una persona? No. No. ¿Soy un objeto? No. No, pues no, ¿verdad? No. ¿Soy un ser vivo? Sí. 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 ¿Soy un felino? No. No. La única cosa que me queda es... ¿Un qué? ¿Un qué? Un pino. Sí, no, sí. Un pino. Un pino, muy bien. La única cosa que le quedaba, Ivana, muy bien. Azulita. Azul. 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 Pásale azul, pásale azul, pásale azul. No, no ves, no, ponte tus lentes del profesor, jeje, ahí estás, perfectamente, ahí está, ahora sí, muy bien, enséñala, enséñala, ok, perfectamente, la tenemos, la tenemos, no puedes ver, no puedes ver, ahí está, ¿sí lo vieron? Y haz tus preguntas. ¿Soy un animal? Sí. Tengo cuatro patas. Pues más, sí. No, tiene más. No. ¿Soy el alacrán? No. No. Tengo más de cuatro patas. Sí. ¿Soy una araña? No. Hay que darle pistas. ¿Colores, de dónde, de dónde? Vive en el mar. De agua. ¿Soy un pescador? No. Regularmente lo invitan a muchos cócteles. ¿Soy un camarón? Sí. Ay, qué pista más de... De veras, para distraer, ¿verdad? A ver. ¿Quién va a pasar ahora? Voy yo. Manita, manita. Ana. ¿Cómo va, profesor? ¿De qué así? Así, así, así. Ándale, Ana, ahí está. Así, así. Así, ¿por qué? Si no... A ver, yo te ayudo. Gracias. Una, dos, tres. Ahí está. Se cierran los ojos y se los tapas. Ahí está. Ya. Esquícita. Meio chuequita, ahí está. Muy bien. Está al revés. Ya está. Sí. ¿Listo? Y pregunta. Ok. ¿Soy un animal? No. No. ¿Soy una persona? No. 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 Ah, ya sé. ¿Viví? O sea, ¿me morí? No. Digo, ya con preguntas tan elevadas de la filosofía. ¿Viví la de la familia peluche? ¿Viví, me morí? No. ¿Qué? ¿Soy un árbol? No. ¿Soy un objeto? No. Podría salir en tus leyendas, ¿eh? Sí. Nos podría asustar. Y no es una niña, ni un taxista, ni un velador. No es un velador, ¿eh? Ay, qué verdad. Es rojo. Rojo. Un gordito. No. Un gordito navideño. Ah, no. La bandera. La bandera, ándale. La bandera es roja. La bandera no nos asustan. ¿Qué es un trae de Navidad? Eh, ¿no es un trae de Navidad? Es rojo. Es malo. El diablito. Ay, sí. Igual yo, una pista de una. Es que. Sí, sí. A ver, nos da tiempo. A ver, Nacho, Nacho. Profesor Garigoliano, vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, ahí está. Yo no veo. Sí, de por sí, ya lo veis. ¿Lo vengo? Está al revés. ¿Soy un animal? No. ¿Soy un objeto? No. ¿Soy un ser vivo? Sí. ¿Soy una persona? Sí. ¿No soy una persona? No. ¿No? ¿Estás diciendo? No, 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 no. ¿Soy el amor? No. ¿La calaca? No. No. Este, soy, ¿no soy una persona? No. ¿Soy un ser vivo? Eres un ser vivo, enorme, enorme. Sí, 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 sí. O sea, gigante. ¿El sol? No. No, entonces, este. Lo va a hacer cada el sol. ¿En dónde vivimos? En el, la, sí. El planeta, la tierra. Ya nos vamos. El mundo. Edmundo, 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 ya nos dice, Edmundo, que ya nos vamos. Nos vemos en el próximo video de la galaxia. Adiós. Nos vemos en el próximo video de la galaxia. Adiós. Adiós. Adiós.